La red semafórica de Medellín ha sufrido constantes actos de vandalismo y al hurto de cable de cobre en los últimos meses. Por eso, la alcaldía de Medellín, de manera articulada con la policía metropolitana, reforzó la vigilancia en varios puntos identificados en la ciudad con la ayuda del sistema de video vigilancia de emergencias y seguridad, logrando 23 capturas durante el último mes y reduciendo en un 69% los daños que venían afectando a la ciudadanía en meses recientes. Que vienen ocurriendo desde abril, cuando empezaron las marchas, que detectamos que lo estaban haciendo a la estructura física, como a las luces más visibles, y alrededor de 200, más de 200 cruces semafóricos fueron dañados, pero en las últimas semanas hemos podido detectar con las cámaras de seguridad que ya no solamente están dañando las estructuras que venían haciendo previamente, que además estaban robando los cables, sino que también lo están haciendo de manera premeditada, porque los están dañando sin ninguna intención de robo, sino por hacerlo solo por dañar los cruces. Durante el mes de septiembre se registraron ocho casos en los que se frustraron los actos de vandalismo y hurto contra la red semafórica. También se realizaron cierres e intervenciones en chatarrerías en donde se comercializa el cobre hurtado. Es de suma importancia saber que esto no solamente afecta a la movilidad de la ciudad, sino que también es un riesgo inminente para las vidas, porque el hecho de que haya un semáforo dañado puede ocasionar incidentes viales que pueden causar la muerte a muchas personas. Desde la Secretaría de Seguridad al día de hoy se están ofreciendo recompensas, pues esta ya es una información que se está recolectando por la propia Secretaría de Seguridad. Por si algún ciudadano detecta que hay estos hechos de vandalismo, favor, informarlo al 123 de la Secretaría de Seguridad, que allí les van a ofrecer esta recompensa que va desde 1 a 10 millones de pesos. Rechazamos contundentemente todos estos daños que se están haciendo en la ciudad, en los cruces semafóricos. Al día de hoy más de 255 cruces semafóricos han sido vandalizados y nosotros estamos haciendo esfuerzos para repararlos inmediatamente, pero al día siguiente vuelven a ser dañados. El llamado es a la sensibilización de las personas frente a los cruces semafóricos. Un semáforo salva vidas cuando está funcionando adecuadamente, cuando no, se convierte en un peligro inminente en la vía. Hay unos puntos críticos que son reincidentes, como es la carrera 64C a la altura del punto cero, este es uno muy reincidente, en el Jardín Botánico, carrera 52 con calle 77, en la calle San Juan, a la altura del edificio inteligente de EPM, también en la misma carrera, calle San Juan, por la calle 41, carrera 41, antes de llegar a El Salvador, este es un daño pues que se hizo no solamente a la estructura física, sino también a las tarjetas controladoras y todo el cableado y esos son como los puntos más críticos que tenemos al día de hoy. Estamos haciendo unos esfuerzos para arreglar esas estructuras metálicas que cubren las tapas donde va el cruce de los cables, pero también hacer un llamado a la ciudadanía para que nos reporten todos estos daños de manera inmediata y así poder nosotros hacerle seguimiento desde la Secretaría de Seguridad, pues, quienes son los encargados de hacer todo este proceso de legalización y judicialización de todas las personas que sean capturadas en estos hechos. Es importante recordar que los actos vandálicos y robos a la infraestructura semafórica se sancionan a través del Código Nacional de Policía y acarrean una multa de un salario mínimo mensual vigente. Gracias por ver el video.